R de Éxito, episodio 526. Yo creo que la receta del éxito está en el fracaso. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita CursoDePodcastGratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Juan Carlos Samper desde Bogotá, Colombia. Juan Carlos, ¿listo para la parrilla? Listo, Alex. Estoy muy emocionado con esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Juan Carlos Samper es conferencista y profesor. Ha ayudado en el desarrollo de marketing digital en Latinoamérica y el mundo. Fundador de We Are Content, un marketplace de contenido multimedia. Un sitio donde se une a clientes con productores de contenido multimedia. Audio, texto, video, diseño. Todo lo de We Are Content gira alrededor del marketing de contenido. Guau, Juan Carlos, gracias mil por estar acá en Receta del Éxito. Qué relevante. Estoy seguro que viene un contenido de pura proteína mental de emprendimiento. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti. Queremos conocerte un poquito más hoy. Bueno, Alex, yo tengo 50 años. Empecemos por ahí. He sido emprendedor toda la vida. He montado ocho compañías. We Are Content es la octava. Y decidí volver a ser emprendedor a los 45. Después de haberme quebrado a los 28. Creo que una quiebra es algo maravilloso para los emprendedores. Porque es realmente donde uno verdaderamente aprende. Quedé viéndole a nueve bancos. Nueve bancos que me perseguían por todas partes en su momento. En el año 98. Y precisamente por eso yo dije, yo no quiero volver a ser emprendedor. Yo prefiero ser empresario. O ser empleado en su momento. Y te digo que fue que aprendí que también uno no debe decir nunca. Porque cuando uno dice nunca, le llegan 10 veces y vuelven y se lo repiten. Entonces empecé a trabajar en el mundo digital en septiembre del año 99. Vendía publicidad en internet. Y en el año 2011 terminé vendiendo mi compañía a una compañía americana. Me quedé trabajando con ellos tres años. Y de ahí vuelvo a lanzar otro emprendimiento que el presidente fue We Are Content. Porque yo estaba hasta acá de vender publicidad en internet. Entonces trabajé en el sector de alimentos. Entonces en Colombia fundé una organización que se llama el IAB. Que es el Interactive Advertising Bureau. El IAB hoy es la entidad que asocia todos los medios digitales y proveedores digitales del país. Y hoy en día, después de muchos años, de más de 10 años de haberlo fundado. Volví ahora a la junta directiva y ahí estoy otra vez trabajando en prueba de la industria. Pero soy un apasionado del mundo digital y por eso nace We Are Content. Y tú sabes que me encanta mucho tener esta conversación contigo porque es tan relevante, hoy más que nunca, ¿verdad? Luego de esto que nadie lo esperaba, esta pandemia, nadie estaba diciendo, bueno, en cualquier momento llega una pandemia. No, llegó sin avisar. Pero lo cierto es que trajo un avance, hablando de la parte que el efecto positivo que pudo haber tenido en alguno de los casos. Nadie quiere una pandemia, por supuesto. Pero me refiero, trajo un avance. Fuimos más adelante, unos cuantos años más adelante en cuanto a la forma de consumir contenido, de crear contenido, de vender a través de estas líneas, el internet y toda esa información que es supremamente interesante. Pero antes de eso, quería retroceder un poquito en el tiempo, Juan Carlos, y preguntarte, porque tú estás en Bogotá, en Colombia, en esa ciudad especial, tan cultural, con tanta influencia, con una gastronomía increíble. ¿Tú recuerdas, Juan Carlos, cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías? ¿Cuál era? Yo siempre he sido un fan de la pasta. Para mí la pasta. ¿Verdad? Sí, para mí la pasta siempre he sido un fan. Eso es lo máximo. Te puedo decir, aunque mi mamá tenía un negocio de alimentos en el cual yo crecí y tenía algo que se llamaban los sacristanes. A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo se comen? ¿Te has comido un sacristán? Pues por lo visto, no. Para los que no saben, yo no sé si el término sacristan se utilizará en otros países igual, pero el sacristan es el que acompaña al sacerdote. Claro. Es lo mismo. Sí. Entonces, era un tipo de pequeño, pero mucho más elaborado y con una masa mucho más gruesa. Es un tipo de palito de queso que puede ser de 10, 12 centímetros de largo, pero era una cosa increíble. Eso no existe en ninguna parte. Ese negocio desafortunadamente se acabó, también por la crisis del año 98 en Colombia, pero quedó el recuerdo de los sacristanes. No se me va a olvidar y te cuento que aquí en Orlando, en la ciudad de Mickey donde estoy, hay muchos restaurantes colombianos. Voy a tener una de mis conversaciones con ellos a ver quién produce. No vas a poder encontrar el cristal. Ok, mi querido Juan Carlos, aprendí algo nuevo. Gracias, gracias por esa. Ahora sí entrando en tus neuronas de emprendedor que tienes bien, bien desarrolladas. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor es esta. Esto es lo mismo. ¿Cuál sería? La perseverancia, Alex. La historia de We Are Content es muy curiosa porque se llamaba lafábricadecontenidos.com y me acuerdo, yo nunca había buscado capital en ninguna parte. Los negocios, yo los había creado y los he creado, unos les ha ido bien, otros mal, pero tuve Telefónica, los dueños de Movistar, Telefónica tiene un programa de aceleración que se llama Guaira. Y entonces yo me presenté a Guaira, obviamente el más viejo de Guaira fui yo y llego a Guaira, me presento, presento el proyecto de la fábrica de contenidos y la persona que lideraba Guaira en su momento me dice, yo no creo en su negocio. Y le dije, ¿por qué? No, porque yo no creo en los marketplaces. Y le dije, ah, ok, bueno, muy interesante. Y le empecé a profundizar y me dijo, no, yo Guaira, pues yo un marketplace creo que era de audio en su momento y no funcionó. Me dice, no, es que yo no creo en los marketplaces, son negocios donde los mares no son pequeños y me dio todas sus razones. Y cuando salí de ahí le dije que era en su momento mi socia, en eso hay que meterse, tenemos que meternos en el negocio de un marketplace de contenido. Si la gente percibe que es un negocio difícil, ahí hay oportunidad. Y hoy te digo, es un negocio súper difícil, pero súper difícil. Y he entendido por qué la gente no se mete en él, porque realmente es un tema súper complejo. Pero yo creo que donde hay complejidad, hay oportunidad y donde hay oportunidad, lo único que hay que hacer es ser súper perseverante. Lo mismo me pasó en el negocio publicitario. Para darte una idea, cuando yo empecé con la compañía, se llamaba E-Network. Hoy en día ya E-Network se convirtió en VIX, VIX se acaba de vender a Televisa y a Univision, pues porque hicieron un merch ahí. Te digo una cosa, cuando yo empecé el negocio publicitario en Internet en el año 99 y fui a Venezuela, fui a Caracas en su momento, fue en el año por ahí 2001, 2002. Todo el mundo me miraba y me decía, ¿Usted qué hace vendiendo publicidad en Internet? Y yo le dije, es que yo creo en esto. Y yo fui tal vez la primera persona que fui a Venezuela a vender publicidad en Internet. Y a mí cuando me preguntan, es que usted fue un visionario. No, yo no fui visionario. Yo he sido perseverante. Y la receta para uno ser exitoso como emprendedor es ser perseverante. La persona perseverante. Obviamente hay que tener una idea que sea buena, porque sin ideas buenas, tú puedes ser perseverante tratando de vender hielo en el pueblo norte y posiblemente no te va a funcionar. Yo creo que es claro, ¿no? Ahora sí, Juan Carlos, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, ¿verdad? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿Y cómo generas ingresos hoy? El modelo de Google Content, por un lado, son clientes que necesiten contenido, que hay un problema y es que mucha gente no sabe para qué sirve el contenido. Pero el contenido, el gran beneficio para cualquier emprendedor es que hoy la mayoría de los negocios que se crean dependen de publicidad en Google y Facebook. Y la publicidad en Google y Facebook crece el valor en un promedio del 27% año por año. Nuestro modelo es crear contenido con el objetivo de lograr posicionamiento orgánico del contenido para que las marcas no dependan de publicidad cuando crean sus negocios. Entonces, eso es importantísimo entenderlo porque ese es el mayor valor. Es decir, yo no puedo montar un negocio que dependa de publicidad para lograr tráfico a mi sitio web ni para lograr ventas ni lograr leads. Entonces, lo que nosotros hacemos es creamos contenido con técnicas de SEO para lograr posicionamiento orgánico del contenido. Y por el otro lado están los proveedores de contenido. Hoy tenemos más de 5.000 proveedores de contenido a los cuales muchos les hemos enseñado cómo funciona la creación de contenido con técnicas de SEO. Y lo que nosotros hacemos es que tú te montas en la plataforma, pones un brief. Obviamente, si quieres, nosotros ayudamos desde atrás, pero montas un brief y montamos un proceso donde todo está automatizado. Antes de 48 horas recibes un máximo de 5 versiones de prueba. De esas 5 versiones de prueba, seleccionas el reactor que más te gusta. Ese reactor tiene 72 horas para enviarnos a nosotros el contenido ya elaborado y de ahí ya tú puedes solicitar cambios y ahí ya lo puedes publicar en tu sitio web. Entonces, nuestro negocio, digamos que funciona, es en conectar proveedores de contenido con clientes que lo necesitan y crear el contenido con unos niveles de calidad impresionantes, que es al final lo que hace la gran diferencia para que Google vea tu contenido como contenido de valor y obviamente te logre posicionar en los buscadores. Ese es nuestro modelo de negocio. Déjame entender un poquito más para que también nuestra audiencia logre cifrar cómo podría beneficiarse de We Are Content en cuanto a su servicio. No, me refiero. Este es un servicio que prestas directamente a empresas o a emprendedores o a influencers o a cualquier persona que quiera publicar en sus redes ese contenido. No, en su sitio web, en su sitio web. Claro, porque es que el sitio web es el que se posiciona en los buscadores y lo que nosotros necesitamos es que mucha gente llegue a consumir ese contenido y eso lo logramos siempre y cuando el contenido viva en los buscadores. Las redes sociales son plataformas para amplificar el contenido, no para que el contenido viva en las redes. No sé si me entiendes la diferencia. Perfectamente, claro que sí. Cualquier persona que tenga o emprendedor que tenga su página web, su contenido, su servicio, su producto puede ir a We Are Content y crear una estrategia de creación de contenido para llevarlo y publicarlo en su página web. Claro, y para lograr el posicionamiento orgánico del contenido, es decir, no pago. No pago, exacto, a través de estrategias de SEO o de SEO, como también se le llaman, ¿verdad? Exactamente, tal cual. Ahora, ¿cómo se te ocurrió todo esto, hermano? Nosotros en e-Network, nosotros vendíamos publicidad en Internet y manejábamos toda la operación de Microsoft para toda la región andina Centroamérica del Caribe. Es decir, vendíamos publicidad en MSN, en Skype, en su momento en el Messenger, si te acuerdas, y en Hotmail. Y siempre nosotros producíamos especiales de contenido. Y íbamos a vender, ¿qué es un especial de contenido? La Copa América, el Mundial de Fútbol. Y siempre nos decían, oye, ¿y ustedes no me pueden desarrollar contenido para mi sitio web? Y nosotros decíamos, no, el contenido vive en MSN. Y ahí empezamos todo ese proceso. Y yo dije, creo que hay una oportunidad increíble. Lo interesante es que cuando lanzamos Weir Content, el 99.9% de las marcas no sabían realmente para qué sirve el contenido. Entonces nos hemos dedicado, y me he dedicado a capacitar a la gente para que entienda que traer, generar o lograr tráfico por contenido es mucho más barato que lograr tráfico por publicidad en AdWords o en Facebook. Y eso es, al final de cuentas, lo que hoy en día hemos logrado. Pero la idea surge de ahí. Obviamente no tenemos, tampoco es la intención, dar todo una cátedra de cómo o qué está haciendo la gente que no debería hacer y qué podría hacer que sí te gustaría que hiciera. Pero si pudieras compartir un tip que se pueda llevar gente de éxito de Juan Carlos Samper, de dejar de hacer algo que tú ves que está la gente haciendo en su página o incorporar algo que definitivamente la gente está pasando por alto, ¿qué sería? Te lo tengo clarísimo, Alex. Facebook está haciendo lo mismo con Instagram que lo que hizo con Facebook. ¿A qué me refiero con eso? Facebook está generando una dependencia astronómica de los usuarios y de las marcas de Instagram. En otras palabras, la señora que vende palitos de queso en la esquina, lo que hace es que crea una comunidad en Instagram y empieza a vender palitos de queso y empiezan a crecer los followers y los followers y los followers. Y se le olvida que esos followers no son de ella, esos followers son de Instagram, sino que encontraron una página en Instagram que vende palitos de queso. Pero se les olvida lo más importante y es que tienen que crear un sitio web donde en ese sitio web es donde hay que traer la gente de Instagram. ¿Y por qué te digo lo mismo que hizo Facebook lo va a hacer con Instagram? ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que Facebook hace tres años había marcas que tenían un millón de seguidores y lo que está haciendo Instagram es lo mismo, que la gente tenga seguidores. Y lo que va a hacer, y te lo garantizo y te acordarás de mí, es en un año o dos años Instagram cerrar el orgánico dentro de Instagram. Es decir, que tú cuando posteas en Instagram le llega a todos tus followers y lo que van a hacer es van a hacer lo mismo. Van a decir, ah, tú tienes 100 mil followers, paga por llegar a ellos y perdiste todo el esfuerzo que hiciste en conseguir followers y demás. Entonces, mi recomendación es creen su sitio web, fortalezcan su sitio web y utilicen Instagram como uno de los canales para amplificar los palitos de queso. Pero no pongan los huevos en una canasta que no es la de ustedes. Ese es mi punto. Ahí está. Wow. Bueno, mi gente de éxito, ahí está esa píldora de multivitamínico del Internet, de la influencia del SEO o del SEO de tu página web. Tómala en cuenta, escucha las palabras. Ahora, estoy seguro que en tu trayecto de emprendimiento ha habido momentos muy difíciles, ¿verdad? Amargos como el rábano, ¿verdad? Y momentos muy dulces, ¿no? También. Vamos a recorrer primero uno amargo que recuerdes, que te haya dejado una gran lección. Porque esta es la parte que mucha gente dice, pero es que yo entro a las redes sociales. Esta gente tiene una vida perfecta. O sea, yo no puedo lograrlo, pero la gente que ha logrado el éxito también ha tenido unas grandes caídas. Sí, claro. ¿Tienes alguna que nos puedas compartir y la mayor lección que te quedó? Alex, tuve precisamente el viernes con unos amigos, tuvimos una conversación donde yo les dije, el mayor problema que hay en nuestras sociedades es que nadie quiere que la gente fracase. Nadie. Tú como papá no quieres que tus hijos fracasen y yo creo que la receta del éxito está en el fracaso, Alex. Yo fracasé en el año 98. Para cuando te dije que tenía nueve bancos encima, duré pagándole a los bancos nueve años en cómodas cuotas mensuales. Esto no fue que me lo regalaron. Yo vengo de una familia, mi familia nunca tuvo dinero suficiente para nada. O sea, yo no podía recurrir a mi papá y decirle, ay, oye, ayúdame, que es que me quebré. No, cero. Me tocó ir a poner la cara, me tocó ir a decirle a los bancos, por favor, ayúdeme. Hubo bancos que me soportaron bien, otros que no. Pero yo lo que te digo, la mejor receta para uno ser exitoso está en fracasar, Alex. Fracaso es uno, porque el fracaso te hace ver la vida de otra forma completamente diferente. Pero ya en los negocios como tal, ya después de que tú te has fracasado, yo te digo que, pues obviamente, como te acabo de decir, aparte de la perseverancia, pero yo creo que lo más importante, por ejemplo, es ser muy bueno en la parte contable. Pregúntale a la gente cuál es la diferencia entre tener el margen sobre venta y el margen sobre costo. Y la gente te abre los ojos. Y ahí está la diferencia entre uno ser rentable y no ser rentable. Tú puedes tener una idea maravillosa, pero si no sabes de márgenes, estás muerto. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Juan Carlos Samper, porque lo tenemos aquí en Receta del Éxito. El éxito es el cúmulo, el trayecto de muchísimos fracasos. Pero yo pienso, para agregarle a esta proteína que nos está trayendo Juan Carlos, que el verdadero fracaso está en no sacarle el provecho al fracaso que acabas de tener. Que estos fracasos valgan la pena, que te detengas, analices qué no salió bien, para que puedas ajustar hacia el nuevo intento y no cometas ese mismo error. Otra vez intenta, analiza. El fracaso sin lugar a dudas es un paso, es uno de los pasos para lograr el éxito sin lugar a dudas. Ahora, estoy seguro, Juan Carlos, que tienes una colección también de momentos muy sabrosos, de momentos que te llenan el corazón como emprendedor, como ser humano, como empresario. Uno en particular que te ponga la sonrisa de forma instantánea, de oreja a oreja, porque cedió, porque te alegró el alma. ¿Qué pasó? Cuéntanos, llévanos a ese momento para vivirlo contigo también. Yo creo que uno como empresario debe pensar y tener un objetivo social. Yo creo que uno no puede ser empresario pasando por encima de los demás, sino uno también tiene que tener un objetivo social. Y esa satisfacción, que la gente reconozca que uno no es como los demás, creo que eso es maravilloso. Te voy a poner un ejemplo y no sé si en este momento se me viene rápidamente a la cabeza. Yo me acuerdo que en e-Network, que era la compañía a la que te cuento que vendíamos publicidad en internet en muchos países, yo llegué a un momento donde yo les daba, por ejemplo, bonos que las mujeres fueran a la peluquería y se mantuvieran y pudieran verse lindas. Cosas de ese estilo, eso me refiero a la parte social. No solo a los subsidios de alimentación, sino cosas fuera de lo común. Si tú ya me dices a mí como emprendedor, cuál tal vez ha sido algo memorable. Cuando cerré la operación, el éxit anterior con e-Network, salí de una reunión con uno de los fondos que iba a comprar y yo salí y miré. Y yo estoy parado en la quinta avenida de Nueva York y yo dije yo no puedo creer que yo esté acá. Fue algo que yo te puedo decir. Es indescriptible. Ahora, Juan Carlos, ¿te gusta el picante? No mucho. ¿No mucho? No, no lo disfruto. ¿Le pones pique a las empanadas? Se me pican los labios y no disfruto, entonces no soy muy bueno. En México me toca decirle a los meseros, señores, porque en México tristemente tú le dices a un mesero, quiero sin picante y para ellos sin picante quedas picado hasta donde no puedes. Entonces yo ya encontré que les digo, señor, soy alérgico al picante y si me pone picante, termino muerto. Entonces ahí mismo te dicen, no, entonces mejor pida eso. Bueno, pues fíjate, tú le pones, en Colombia hay un ají que se le pone a las empanadas. ¿Ese tampoco lo, ese sí? No, ese sí, ese es muy suave, ese sí, ese es un picadillo ahí, sencillo. Ok, pues le voy a bajar el picantómetro para el ají colombiano, porque ahora viene, hermano, la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Juan Carlos, usualmente como emprendedores, ¿verdad? Que tenemos tantos talentos, queremos hacer muchas cosas porque sentimos que hay muchas cosas que podemos hacer muy bien. Usualmente queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona, ¿verdad? Hay que ir soltando para poder crecer. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto de los negocios? Reconocerle muchas veces a la gente todas las cosas buenas que tiene. Yo creo que eso es una debilidad a mí. Una persona que admires, que respetes, que te gusta lo que está haciendo, ya sea con su compañía, con su país, con su entorno, con su familia. ¿Y por qué? Estoy pensando en temas empresariales. A mí me parece que Jeff Bezos es un tipo que es un monstruo. Una aplicación, Juan Carlos, que sea de las tuyas, que te ayuda en tu negocio, que te da mejores resultados y que quieras recomendar a nuestra audiencia, gente de éxito. Yo creo que para organización, creo que Trello es una plataforma que es bastante, pero bastante bueno para uno organizar los workflows y demás. Pues obviamente We Are Content para otras cosas. Para uno mantenerse organizado, me parece Trello una maravillosa plataforma. ¿El mejor consejo que ha recibido hasta hoy? ¿Cuál es? Resulta que en esta compañía a la que vendí, a mí me ofrecieron comprarla muchos años atrás. Y quien iba a comprar era un grupo de la colonia judía. Es un grupo empresarial muy importante y fui a la reunión con uno de los viejos, digamos de los fundadores en ese momento, podría tener, me imagino, 75 años. Y él me pregunta y me dice, oye, ¿y si tú vendes qué harías con la plata? Y yo me quedé pensando y terminó echándome un cuento que es un cuento maravilloso. Y me dice, mira, yo tenía un amigo que se fue a vivir a Nueva York, montó una compañía de real estate y él se muere. Y le deja a sus hijos dos cartas. Primera carta, decía, para que la abran antes de que me entierren. Entonces los hijos abren la carta y dicen, mi único deseo es que me entierren con un par de medias. El señor, básicamente al ser de la colonia judía, como es judío, tiene que enterrarlo totalmente desnudo. Se van a donde el rabino de Nueva York, el rabino de Nueva York dice, yo no puedo dar esa autorización. Se van a donde el rabino en Bosto. Y el rabino en Bosto dice, mire, yo sé que tu papá era un hombre de fe, no puedo dar esa autorización. Se tiene que enterrar totalmente desnudo. Llegan los hijos, entierran a su papá desnudo y abre la carta. Y la carta decía, hijos, sé que hicieron todo lo posible por enterrarme y sé que no lograron enterrarme con un par de medias. Quiero decirles que el día que se mueran, ni siquiera con un par de medias se van a ir para el sepulcro. Qué mensaje detrás de la historia, ¿no? Uno tiene que ayudarle a la gente. Tu hábito de oro, ¿cuál es? Yo soy súper disciplinado y súper puntual. Un libro que te haya impactado, que quieras recomendar. El monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Estimado Juan Carlos, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate. Después de todo el trayecto, de todo el recorrido a través de todas esas ocho compañías que has tenido, estás en un punto en particular en el día de hoy. Te pregunto si se va todo, Juan Carlos, pero te queda la experiencia, las caídas, los logros, las conversaciones, los libros que leíste. ¿Verdad? Todo eso te queda. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que Juan Carlos Samper haría en los próximos 30 días, como una persona que va a empezar hoy. ¿Cuáles serían esos pasos que haría Juan Carlos Samper en los próximos 30 días si empiezas nuevamente hoy, este año? Lo primero que te diría es, primero, a partir del concepto que ya tengo, yo crearía un mínimo producto viable. Algo muy simple, muy simple para poder testear si mi idea tiene tracción o no. Eso primero. Segundo, buscaría el mejor talento posible para que me acompañe en eso. Yo creo que en Latinoamérica tenemos un problema muy complicado y es que, puedo decir, el 99% de la gente cree que puede llegar más lejos solo en lugar de acompañada. Yo buscaría talento, gente que sepa, que tenga experiencia. Por ejemplo, si es un negocio en tecnología, tener el mejor talento cerca a mí para poder. Tercero, montaría una buena junta directiva o un buen board. Gente que tenga ideas diferentes y que me pueda aportar. Yo creo que en eso también hay mucho que hacer. Yo te lo digo porque yo nunca tuve una junta y en el caso de Wear Content, creé un board y siempre ese board a mí me da ideas maravillosas. Y ojalá que sea gente que no tenga nada que ver, que tenga una óptica completamente diferente. Yo te diría esa tercera. Cuarto, no puedo pensar que un negocio, como te lo dije hace un rato, va a depender de publicidad 100%. Como muchos emprendimientos hoy los montan, que dependen 100% de Google y Facebook y eso me parece que es un error. Hay que trabajar en un emprendimiento que no dependa de publicidad para salir al otro lado. Se me ocurren esas cuatro y obviamente lo que ya te mencioné, hay que hacer un curso de finanzas. Persona que quiere ser emprendedor sin saber de finanzas, puedo atreverme a decir que es la receta perfecta para el fracaso. Mi gente de éxito, ahí está la receta de Juan Carlos Samper. Juan Carlos, qué gustazo, hermano, tenerte aquí. Estoy seguro que mucha gente, al igual que yo, va a querer continuar esta conversación contigo, saber más de ti, de lo que haces, de Wear Content. ¿Cuál es la mejor forma, hermano, de conectar en tu mundo, de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Por LinkedIn me pueden encontrar muy fácil. Yo siempre le contesto a Alex, absolutamente a todo el mundo tengo eso por filosofía, porque no me gusta que me hagan eso a mí y obviamente yo no se lo hago a la gente. Sabes que nunca me habían dicho cuál es mi frase de éxito. El que persevera siempre alcanza. El que persevera siempre alcanza. Sencillo, pero tan antiguo como cierto, mi gente. Juan Carlos, hermano, estás en Bogotá, en esa tierra hermosa, con tanta gente hermosa, gente con mucho talento allí en Colombia. Te envío desde aquí, desde la ciudad de Miki, un abrazo de oso, con buena vibra, hermano. Que no sea la última, será hasta la próxima. Bueno, Alex, lo mismo para ti. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Juan Carlos Samper. Juan Carlos Samper. Y tendrás acceso al audio, el video, a la transcripción de esta conversación, las herramientas, la receta completa que nos compartió Juan Carlos en el día de hoy, que está llena, llena de mucha información, de datos específicos que van a servirte en tu emprendimiento. Y sobre todo, mi gente de éxito, si historias como estas, como la de Juan Carlos Samper, son las que hacen clic contigo, son las que hacen clic con tu emprendimiento, para que no te rindas cuando las cosas inevitables, que son momentos difíciles, lleguen y puedas avanzar. O para que finalmente dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast para que no vayas sola, para que no vayas solo. Mi misión es traerte historias reales de personas que lo han logrado para que te puedas llenar de su inspiración, de su sabiduría, de sus enseñanzas y puedas tener mayor impacto hoy en día, en esta era, en tu propio emprendimiento. Será hasta mañana, mi gente de éxito, les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti, visita cursodepodcastgratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video, directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto.